Bienvenidas y bienvenidos junio 13 2022 con el propósito de seguir alcanzando la felicidad en cada una de nuestras acciones y ese conocerse a sí mismo nos puede permitir a nosotros conocernos el nivel de envidia y ese nivel de venganza que tenemos cuando alguien hace algo pero también podemos medir nuestra capacidad de tolerancia y nuestra capacidad de compartir de benevolencia con los demás por eso es importante que esta revisión la hagamos a conciencia y descubramos si hay ese gran nivel de envidia y de venganza hacia otros está produciendo ansiedades, angustias, incansables que nos pueden perjudicar y dividir en los grupos, en la familia, en la sociedad, etc. por eso es importante desarrollar la capacidad y mirar en nosotros cuál es nuestro grado de benevolencia, de tolerancia, de compartir porque si hace falta entonces hay que trabajar fuerte y duro para poderlos alcanzar y así de esa forma resistir al mal de ahí pues que es importante para ti que no eres católico, cristiano, religioso, religioso o religiosa o si lo eres seguir el ejemplo o la enseñanza que nos da Jesucristo mire simplemente mírelo como una regla de vida si no eres creyente ni religiosa ni religioso Mateo 5.38 y Jesús les dice a los discípulos que lo están siguiendo que habían escuchado en el pasado ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo porque precisamente eso te va a impulsar a la envidia te va a impulsar a la venganza y Jesús nos da un ejemplo y nos dice tolerancia si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica cédela también el manto ¿qué es eso? no es simplemente uno dejarse embobar o porque uno quiere hacerse el bobito no, 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 no es eso es simplemente esa capacidad de tolerancia de no estar peleando no estar buscando venganza a aquel que pronto nos hizo el mal o nos quiera hacer el mal por eso dice si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio camina con él otros mil o sea dos mil pasos o una milla más, etc es la capacidad del servicio es que muchas veces hay que conocer cuál es el contexto antiguamente se le pedía a los esclavos o a alguien que le ayudara a alguien que iba puede ser cargando algo pesado o a un esclavo y entonces había la posibilidad de esa ley de que le diera ese descanso de caminar con él una milla pero la generosidad la benevolencia o la capacidad de servicio se muestra es cuando das esa milla extra por eso en el actualmente en el mundo empresarial se dice dar la milla extra o en algunos otros contextos por eso al que te pide dale y al que quiere que te le prestes no devuelvas la espalda por eso cuando desarrollamos nosotros esa capacidad de benevolencia de servicio de generosidad de tolerancia vamos a poder construir una mejor familia una mejor comunidad mejores grupos mejor sociedad de ahí que esa importancia de conocernos de trabajar hacia adentro y mirar para salir de ese nivel alto de venganza de envidia por eso vamos a mirar también esa capacidad de benevolencia de servicio de entrega etcétera y hay que trabajar duro por eso les invito a que con personas expertas lo hagamos en el Cosa de Agua en Colombia 311-389-4083 o acá en los Estados Unidos 404585 1475 tenemos personas expertas que te pueden llevar y orientar hacia eso llámanos y podemos servirte también no puedes asociarte a nosotros con tu tiempo talento y dinero a medida que dones a medida que das esa milla extra entonces vas alcanzando también la felicidad y a la vez harás la diferencia en muchas personas que necesitan una segunda oportunidad en un futuro brillante oro por ustedes oren por mí Dios los bendiga con la paz Dios los bendiga Dios los bendiga